Música Pues terminamos el recorrido en la Casa de la Cultura Ahora nos dirigimos a lo que es la calzada de San Diego Igual queda aquí como 5 o 10 minutos caminando Y vamos a ver que cosas nuevas nos encontramos por ahí ¿Sale? Entonces vamos allá Música Amigos míos esto que acabamos de ver se llama el Templo de las Monjas Tengo una muy muy buena historia de este templo Íbamos más o menos como a las 3 de la mañana con mi novia Y veníamos caminando Bueno eran como las 2 o 3 de la mañana Para que se escuche más así como más hora macabra Oh no Íbamos pasando y en eso en una puerta Que igual aquí se las pongo En una puerta se escuchó algo así como Como decirles era como viento Pero no estaba haciendo viento Este si nos sacamos bastante de onda Pero si se escuchó Entonces la verdad si me sacó bastante de onda Después empecé a investigar un poquito Y ahí estaba el centro de correos o no sé qué Pues hemos llegado a lo que es la calzada de San Diego Igual creo que tiene otro nombre pero yo así la conozco Año tras año en Día de Muertos se hace una exposición El año pasado fue de altares Este año fue de calaveras o bueno de cráneos en este caso La verdad se ven, se ven bien, se ven chido Le dan bastante promoción aquí a la ciudad Es una vista muy muy padre Y pues vamos a recorrer Vamos a ver algunas partes Y vamos a ver si les gusta Amigos si nos detenemos en un sitio también Este de muchas historias dentro aquí de Morelia Este y es esta pequeña gran casa Este pero esta esta más que nada es historia de chisme Es historia de chisme porque en realidad no está nada fundamentado Pasando chisme tras chisme tras chisme Déjenme enseñárselas En fin el chiste es que dicen que aquí vivía una persona chingona Y que su hija la metió ahí merengues Sale que ahí metió a su hija porque no sé qué se quería casar con un güey No sé la verdad no tengo la menor idea cómo va bien bien la historia Pero vamos a lo interesante Lo interesante es que la chava murió ahí abajo Su pretendiente así de no mames dónde estás por favor Dime necesito ver ahí doña señorita Ahí o en la otra no sé pero aquí hay luz así que se nota mejor Doña señorita sacaba su mano Su manita para pedir alimento a la gente que iba pasando Dime por favor de comer Ok la leyenda cuenta que esta chica todavía se aparece Y se ve su manita ahí saliendo Este y se ve todavía ahí abajo Les vuelvo a repetir no sé si sea en esa ventana o en esa No tengo la menor idea Pero esa es la historia de esta belleza arquitectónica Y así terminamos el recorrido en la calzada de San Diego Igual ahorita vamos a ver si alcanzamos el videomapping En lo que es la plaza San Francisco Que es un templo, el templo de San Francisco Vamos a ver si alcanzamos allá Sale, vamos allá Pero antes hacemos una escala en lo que es la normal Por lo general aquí hacen eventos chidos y ponen cosas chidas Por lo mientras esta una exposición o un concurso de catrinas Y algunos altares por fin, por fin encontré altares No sé por qué están tan pobres de altares hoy en Morelia Pero pues vamos a checar qué onda, sale Acompáñenme Manual porque de laозяnada de San Francisco Hoy reconocen a mi 20 de la escuela, a mi 20 de la altura Tienen lasagneas que nos siguen adverten nos cantarde Amigos, en lo que llegamos a lo que es la Plaza de San Francisco, el video mapping, para los que no estén muy enterados, el video mapping es una expresión artística que se representa por medio de proyecciones, esas proyecciones se ponen en un edificio en este caso y se ambienta con música, entonces pues vamos a ver si les agrada, vamos a ver si les gusta y ya me cansé wey, vámonos, ay me atropellan, hemos llegado al emblemático San Francisco, vamos a ver este año como está el video mapping, vamos a ver que pasa, sale. Gracias. 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 Y esto fue el video mapping, espero les haya gustado, en la parte de atrás es donde está la plaza, no me voy a poner a grabarlo todo, me hubiera gustado quedarme pero también necesito ir a ver lo de la catedral porque eso me interesa demasiado. Gracias. 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 de lo que hay aquí en mi estado el día de muertos la verdad está muy muy bien si es que te gustó por favor suscríbete regálame un like o dos o varios y espero verte para la próxima adiós